¡Suscríbete al canal! Pero deberían ser cuatro. ¿Por qué lo haces? Es mucho mejor hacer las cosas como las he planeado. Hijo de puta. Y acaba con esto. ¿Pronto? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Yo soy Menso! ¡Ok! Bea... ¡Shh! ¡Calla! ¿Por qué hoy no es el teu aniversario? No sé cómo voy a salir de esto. Yo no sé cómo decirte esto. No drama tienes. ¿Eran los americanos? Dicen que me recogerán mañana a las 10. Hola. ¡Escusa! ¿Puede hacerme una foto, por favor? Sí, claro. ¿Qué hago aquí? Vale, vale. No tanto como tú. No te pierdas ni del gozo. ¡Todo me va a salir pronto y desplaza! ¡Y tampoco! Sí, claro. ¡Sí, pool! ¡Qué stunned! No, 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 no. Tengo gente ¡ promised! ¡P facing�, baptistas,gga! ¡ what you mean! Lo que se dite hoy en el divor de la Nova separatoria... ¡Cuando te decidas, авísame! Y yo te esperaré En cualquier sitio y a cualquier hora No lo olvidarás, ¿verdad?